Bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar del esquema y aspectos técnicos del corte clásico de dama corto. Lo primero es que para revisar estos esquemas que presentamos en la web, es importante primero ir a la ficha genérica que también está en la misma página, que dejaremos el link en la caja de descripción, donde está la explicación de todas las zonas a las que estamos haciendo mención, los tipos de divisiones por zonas, las subdivisiones, cómo las estamos nombrando o manejando, los ángulos, los puntos de corte, elevación, las mechas guías, dado que para muchos cortes suelen repetirse ya sea las divisiones o las uniones, las conexiones en los cortes. Entonces por eso estamos haciendo un solo archivo genérico, de donde después ya solo hacemos referencia a qué tipo de división o qué tipo de mecha guía o qué tipo de conexión estamos haciendo en los cortes. Lo que van a encontrar en este esquema es primero que todo cuáles son las divisiones y cómo es el contorno del corte. Para este corte suele hacerse una división en herradura y en la parte superior suele hacerse dos zonas, la zona de coronilla y la zona frontal, pero esto tiene que ver sobre todo si el corte va a ser uniforme o si tiene alguna división más larga hacia la zona frontal. También podemos hacer una subdivisión en la zona lateral si queremos de pronto también sacar algún estilo de punta o algún estilo que no sea recto, sino un poco más largo hacia el rostro. En la segunda imagen van a encontrar los puntos de unión. Esto nos hace ver que la zona de conexión principal es esa zona que podemos, esa mecha guía que podemos sacar a lo largo de forma horizontal, de extremo a extremo, de lateral a lateral, que nos permite hacer una conexión hacia abajo en la zona de nuca, también en los laterales y partir de esa zona hacia arriba, ya sea para a 90 grados seguir haciendo el corte de forma uniforme o de pronto dejar algunas zonas más extensas hacia el rostro. En los casos en que hacemos una subdivisión en la zona de coronilla podemos ver cómo también esta al finalizar, si tomamos desde la división de herradura por la coronilla hasta la zona frontal, también nos deja una segunda mecha guía para conectar con esa que viene del lateral. Adicionalmente podemos sacar una mecha vertical, una mecha central vertical en la zona de frente para entonces sí unir desde la parte frontal, desde esta mecha guía de la parte frontal con la que traemos inicial de la parte de herradura. Así tenemos que en la zona de nucas las subdivisiones serán verticales, la posición de los dedos será vertical, con la palma hacia adentro, los puntos de corte se harán sin mover el mechón, es decir, sin desplazarlos hacia ningún lado para que guarden la misma longitud, la elevación será a 90 grados, la mecha guía será circular horizontal, en la coronilla tenemos que las subdivisiones son verticales y rotatorias sobre un punto, la posición de los dedos es curva, el punto de corte sin mover el mechón, la elevación es a 90 grados y la mecha guía redondeada vertical. En los laterales tenemos las subdivisiones verticales, las posiciones de los dedos es vertical, palma adentro, el punto de corte sin mover el mechón, la elevación 90 grados, la mecha guía es circular horizontal. En la zona frontal tenemos las subdivisiones verticales, la posición de los dedos curva y los puntos de corte sin mover el mechón, sin desplazamiento, la elevación a 90 grados, que se mantiene a lo largo del corte, en los casos en los que no hay modificación del estilo tradicional, y la mecha guía es redondeada vertical y unión guía media a lateral. Así más adelante esperamos tener una explicación más gráfica y práctica sobre estos esquemas, pero inicialmente los estamos presentando como una forma resumida y compacta de poder tener claridad sobre cuáles son los puntos de corte para poder iniciar un corte en cualquier sentido de acuerdo a lo que se quiera o al estilo que se quiera. Así que por lo pronto invitarlos a conocer todos estos esquemas, todos esos conceptos que estamos manejando en nuestra página web y cualquier comentario, duda o aporte estaremos atentos en la caja de descripción. Así que los esperamos en un siguiente video sobre todos estos temas que son tan interesantes. StatePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.